Ana Brenda Contreras dedica hermoso mensaje a su papá tras su muerte. Ana Brenda Contreras está pasando por uno de los peores momentos de su vida, pues su adorado padre, don Efraín Contreras, falleció repentinamente ayer martes, reportaron varios medios de comunicación, y aunque la protagonista de telenovelas como Corazón Indomable y la que no podía amar no ha dicho aún nada frente a los micrófonos de alguna cámara, ya pronunció sus primeras palabras en las redes sociales, las cuales aunque fueron pocas, reflejan el enorme amor que sentía por su papá, siempre serás el amor de mis amores, escribió Ana Brenda junto a una foto en la que aparece con su progenitor, mensaje que acompañó con un emoticon en forma de corazón, una fuente cercana a la familia reveló a Multimedios que el padre de la actriz, quien tenía 55 años, falleció de un infarto al corazón en Río Bravo, Tamaulipas, pero el funeral sería en el Memorial Funeral Home de San Juan, Texas, la actriz de 30 años y don Efraín estaban muy unidos, de hecho, hace apenas unos meses ambos protagonizaron una emotiva campaña publicitaria para crear conciencia de la importancia de tener en cuenta a los padres, por supuesto, la gente cercana a la actriz y sus seguidores en las redes sociales no han parado de darle el pésame y decirle que la apoyan en estos momentos difíciles, entre las amigas que le han escrito están Surya Vega y Sherlyn, Surya Vega, siempre, Sherlyn y, te quiero Anita, Dimersive, mucha fuerza Ana, mi más sentido pésame, que en paz descanse, Gabritsere 36, mis condolencias y pensamientos están con tu familia, lo siento por la pérdida, Dileniasg 23, mi sentido pésame, recuerda todo lo lindo vivido juntos, eso nunca se nos va, por Celeb.mx, 1 de noviembre de 2017.